La Oficina de Juventud adelanta una serie de actividades encaminadas a fortalecer los diferentes procesos a nivel municipal. Fue así como el pasado fin de semana se realizó una asamblea general con los diferentes grupos que hacen parte de la Casa de la Juventud. En la cual tuvimos a todos los jóvenes y niños que participan de los grupos de scout, tuvimos algunos niños del Club de Ajedrez, la Pastoral Juvenil, la Plataforma Municipal de Juventud, los jóvenes que participan del grupo de breakdance, los jóvenes del grupo de artes y todos quienes nos acompañan en la Oficina de Juventud, sea que estén o no estén en alguno de estos procesos. También hay otros procesos que acompañamos con el préstamo del espacio y que también estuvieron en esta asamblea. Fue una noche donde se hizo un reconocimiento de todos ellos, sus diferentes personalidades, sus diferentes gustos y cada uno hizo una muestra de lo que sabe hacer, de lo que ha aprendido en todo este tiempo en sus procesos. Fue algo muy gratificante porque vimos el avance de nuestros jóvenes en compartir y en respetar la identidad de cada uno y en que eso sea replicado en muchos otros espacios y con muchos otros grupos juveniles. De igual forma se resalta el aprovechamiento dado por los jóvenes a estos espacios, los cuales son creados para su beneficio. Todos los espacios de la Casa de la Juventud en este momento se están viendo bien utilizados por los jóvenes, antes se están pidiendo mejorar en muchos aspectos la casa, por lo que hemos estado también pidiendo que si nos pueden colaborar, nos han colaborado mucho, nos han donado cosas, nos han acompañado, nos han ayudado con diferentes actividades de otras instancias, tanto públicas como privadas y esperamos que esto siga así. Desde esta oficina también se vienen adelantando los preparativos para la celebración de la Semana de la Juventud. Ya pasamos por la Semana de la Juventud del Magdalena Medio Sonsoneño, donde tuvimos un gran resultado en los tres corregimientos y ahorita estamos preparando la Semana de la Juventud, como lo decimos, de la zona fría, donde vamos a tener desde el 21 hasta el 26 de octubre la semana acá en el municipio. Invitamos a todos los jóvenes y a todas las personas que quieran ayudarnos a la planeación de esta semana con las cosas que ellos quisieran que realizáramos. Nos pueden estar preguntando cuándo vamos a tener reuniones o cuándo vamos a hacer encuentros para lograr que sea algo que realmente lo planeen los jóvenes. La oficina de la Juventud Municipal actualmente se encuentra ubicada en el segundo piso de la Casa de la Juventud.